Edulac es un colectivo educativo en el que experimentamos con las nuevas tecnologías del siglo XXI. Básicamente lo que hacemos es crear proyectos de impacto social y tratamos de mediatizar los conflictos sociales e institucionales mediante proyectos audiovisuales y transmedios. Barrios Unidos es un colectivo que está sin ánimo de lucro. Está conformado por los mismos jóvenes que somos los que le enseñamos a los padres de familia, a los niños y a los jóvenes. Somos siete agrupaciones, desde niños desde los cinco años hasta los papás, que ya es una idea indefinida. Barrios Unidos baila varios géneros. Desde los niños pequeños comenzamos con la danza folclórica porque es como el fundación para ellos, así se pueden pegar más adelante a los pasos de hip hop, ya que son un poco más avanzados y más rápidos. Y ya los grupos más grandes, solamente danza urbana. A mí lo que más me motiva a estar en Barrios Unidos es que, bueno, yo soy una de las fundadoras, estoy acá desde que comenzó el grupo. Hemos estado en las peores, pero también hemos estado en las mejores. Acuérdense de que hay unos chicos que bailan en proceso y que bailan en junior y que también bailan en juvenil. Pues es muy bacano ver a los niños llegar y que llegan como profe, yo me la aprendí o uno ya le pone a ver a los niños y desde que vienen a ensayar o hasta en sus propias casas, son bailando todo el tiempo o profe, la coreografía, profe, eso. Y que también uno llegue al espacio y pues se aleje de tanta violencia aquí en el barrio, ¿cierto? Perdón. A mí me llena como de alegría, me satisface el poder trabajar en equipo, el poder dejar como la rutina de la semana, del colegio y poder estar aquí en este ambiente donde entre todos nos conocemos y vamos a pasarla bien. Me satisface que seamos como una familia y que nos podamos ayudar los unos con los otros y eso motiva mucho a seguir bailando. Este año tuvimos la oportunidad de participar en Se Yo Joven, que fue un proyecto excelente para el grupo porque los pudimos incluir a todos, donde todos van a poder participar, donde vamos a tener un evento que va a ser para la comunidad. Donde podamos participar todos, donde puedan llegar todos y donde Barrios Unidos también se pueda hacer visible no solo para la comunidad, sino para otras personas de la ciudad. El recurso que utilizamos para Se Yo Joven fueron unos banderines como para decorar el espacio, las chaquetas para los grupos de juvenil que vamos para Bogotá, las gorras. Nosotros no somos muy buenos en todos los géneros, entonces tenemos que recurrir a otros profesores. Y también recurrir a esos profesores tiene mucho costo, por ejemplo, una clase normal con un profesor muy bueno en la ciudad puede valer 120 mil dos horas. Entonces, como nosotros somos un ánimo sin lucro, con esa plata que nos ganamos pedimos talleres para que vengan esas personas y se los den a todo el grupo. Y como cada género tiene una historia, entonces también pedimos hojas para que los chicos con lápices, que también los pedimos, escriban como la historia y se lleven toda esa información para su casa y así no quede como en vano el taller que vinieron a brindarnos y así podamos esparcir el conocimiento entre todos. La característica de nosotros es la energía, nosotros siempre tratamos de estar así como con todos dispuestos en las presentaciones, en el ensayo, siempre gozarnos el momento. En el grupo de danza juvenil prima demasiado el compromiso. O sea, nosotros tenemos chicos que vienen a tres grupos, tenemos un chico que viene desde Alta Vista, Buena Vista, se vienen en bicicleta, se vienen caminando, podemos terminar ensayo a las 10 de la noche y ellos vienen a ensayar la disciplina. Aquí si se dice, por ejemplo, ya que vamos para Bogotá, tiene que ser toda la semana y es toda la semana. Tenemos alumnos que no pueden venir toda la semana porque tienen que estudiar, entonces vienen los fines de semana y ensayan desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, el compromiso, las ganas, la actitud y la disciplina que la debe tener un bailarín. Tenemos chicos que nunca faltan, ustedes saben que los jóvenes nunca faltan los problemas en la casa, nunca falta la indiferencia de pronto por su sexualidad o porque los papás a veces no les gusta de pronto que ensayen mucho o sepa que están ensayando o usted no le va a servir de nada. Y con Barrios Unidos le hemos dado a entender a los papás, a los jóvenes, que la danza es un medio donde se puede vivir. Que nosotros buscamos oportunidades donde nos puedan al menos dar un incentivo para que los chicos tengan algo, al menos para diciembre ganarse un fondito, comprarse los útiles. Más que todo en los eventos que hacemos en diciembre, que son desfiles de mitos y leyendas, corredores artísticos, siempre hay como un incentivo. Entonces ese incentivo lo guardamos para los mismos bailarines porque la plata es de los bailarines. Y también darle a entender a la sociedad, a los jóvenes, que hay otros espacios y no solamente en una esquina o mal relacionados, sino comenzar a acceder a ese tipo de espacios que no todo está perdido. Siempre vamos a otro grupo o cuando nos encontramos con otros grupos de la ciudad y nos dicen, ah, ustedes de dónde son, bailan súper bien. Barrios Unidos, de Belén Rincón. Ah, no, eso por allá es muy caliente, yo no voy. Entonces hemos también perdido muchos jóvenes por el estigma que tiene el barrio. Pero nosotros seguimos adelante, mostrando que como en Buenavista también de pronto hay otras dificultades, acá también las hay. Pero seguimos adelante y buscando que no todo sea malo para que la comunidad y la ciudad entienda que Belén Rincón no es solo violencia. Bailar, nosotros yo digo que aquí lo tomamos como un hobby, pero para mí bailar es la forma de expresarnos. No, muchos son tímidos, a muchos no les gusta hablar, pero a la hora de bailar se expresan, sonríen, dejan como todo eso a un lado. Son capaces de decirle, pa, esto es lo que yo hago toda la semana, por eso llego tan tarde. Entonces yo digo que bailar es eso, expresar todo lo que tenemos sin necesidad de hablar. ¡Gracias!